Bienvenidos a Salud para Todos. Profesionales de la salud hablan con usted. Temas de salud, consejos, recomendaciones, fórmulas, con medicina especializada y alternativa. Salud a precios saludables. Conozca las causas de su enfermedad física y mental en Salud para Todos. Salud a todos. A mucha gente se les pudre, mucha gente no sabe cada cuánto se puede cambiar o cada cuánto se debe cambiar. Es como un colchón, un colchón a los 3, 4 años hay que cambiarlo. Una prótesis por la comida, por la humedad, bueno por tantas situaciones. Me imagino que la morfología de la boca también va cambiando. Ya ahorita me van a explicar los doctores. Pero lo importante es que esas dudas pueden ser despejadas el día de hoy. Primero, para el que me quiera responder, ¿qué es una prótesis dental? Bueno Carlos, una prótesis dental es un elemento artificial que lo que busca es reemplazar un diente destruido o un diente que se perdió, que se cayó. ¿En un accidente o por mala higiene? Sí, hay muchas causas. Incluso pueden ser causas hereditarias porque hay personas que en el momento de la formación de los dientes, la lámina dental ocurre una alteración y ese diente simplemente no se forma. Entonces desde ahí ya falta un diente. O también por un accidente como tú decías, un trauma, un golpe y lo que no puede faltar, la enfermedad periodontal producida por la mala higiene oral y la caries, la famosa caries. ¿Qué? Miren las imágenes que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo ahí por ejemplo doctor Edison? Por ejemplo en esta imagen, los que ven esta imagen, es una prótesis inferior, la paciente llega a mi consulta, dice, se me cayó la prótesis, que pasa mucho, cepillándola, lavándola, se le cae el lavamanos, se le partió. La paciente acude a donde cualquier persona que le haga la reparación, pues obviamente la persona le cobra barato, le hace la reparación, en la imagen vemos es una lámina, un metal y lo pegan con brea. Obviamente no es un material idóneo para reparar una prótesis, no tiene unión química, entonces vemos que la prótesis se vuelve a dañar. En esta otra imagen, pues ya vamos a irles explicando, en los diferentes tipos de prótesis, este caso es una prótesis removible, un paciente que pierde muchos dientes, obviamente tiene dientes naturales todavía, hacemos una estructura metálica y colocamos unos dientes en acrílico que van a reemplazar los dientes faltantes. Y hacia allá va mi pregunta, cualquier diente se puede reemplazar con la prótesis, una muela o el diente de adelante que ustedes conocen con números, pero cualquier diente se puede reemplazar con una prótesis dental. Sino que hay varios tipos de prótesis dentales, no solo las que se quitan y se ponen, son prótesis. Tenemos prótesis removibles, que ahí están la prótesis total, también llamada la caja de dientes, la prótesis parcial removible, que es la que mostrábamos ahorita, pero también hay prótesis fija, que son por ejemplo las coronas o todas las prótesis sobre implantes. Entonces, Carlos, pues a esa pregunta lo que puede decir es que siempre hay que analizar bien el caso, hay que mirar radiografías, hay que mirar al paciente, hay que analizar todo eso muy bien para obtener un resultado muy bueno. ¿Qué material se ve o qué material ustedes trabajan en cuanto a prótesis dental o hay un material estandarizado para todas las prótesis, doctor Edizo? En este caso, más que todo para las cajas de dientes, las prótesis totales, se maneja dientes acrílicos y base acrílica. Es el más comúnmente utilizado, que es un material que no es alérgeno, lo tolera la boca y lleva muchos años en el mercado, es en el que se confeccionan normalmente las prótesis. Obvio hay más materiales, han salido nuevos materiales que materiales flexibles, que metales, pero el más común es el acrílico. ¿Qué estamos viendo ahí, doctor? En este caso vemos, como decía ahorita, personas que asisten de pronto donde profesionales o incluso no profesionales, que desean hacer la reparación de su prótesis que se le dañó. Obvio la paciente en este caso no se podía colocar la prótesis porque estaba sin pulir, estaba muy gruesa, entonces con la lengua le molestaba. Pegan eso como con pega loca para la gente que nos está escuchando, se parte la prótesis y con cualquier pega la unen. Eso como diríamos nosotros los antioqueños, hacen una chambonada. Cuando uno va a decir más mecánico, a que le haga una soldadura y eso quedan unos pedazos, unos troncos, pasa lo mismo en todos los gremios. Acá para unir una prótesis y también que la comparación no es o no debe ser un carro con una boca, un carro con el cuerpo humano, porque bueno, se le dañó el carro pero eso no lo tiene uno en el cuerpo. Dígame una prótesis dental, de pronto el material tiene algún químico y eso lo estamos introduciendo a nuestro cuerpo. Definitivamente hay que acudir donde un profesional idóneo y no por salir del paso pagar 20, 30 mil pesos y obviamente acarrear otros problemas. Ya esas prótesis no quedan sirviendo para nada, doctor, después de, digamos, de estas reparaciones, entre comillas. Esas reparaciones que le hacen así muy a lo antioqueño, no con los materiales que deberían de ser, simplemente uno lo que hace es retirar esos materiales, las va a reparar de una manera, pues, con un acrílico, con un material que sea compatible y va simplemente es como a cubrir la urgencia. Esa prótesis le puede funcionar un tiempo, pero obviamente ya el paciente tiene que ir pensando que esa prótesis ya está reparada, que lo mejor sería ir como ahorrando para que vaya pensando en su nueva prótesis. Usted le hubiera dicho a la paciente, doctor, pa' que brea, pa' que brea, que yo tenía razón y vea cómo le quedó. Si vea, Steven, pa' que brea, hermano, que las cosas, como dicen por ahí, y esto es un dicho muy conocido, lo barato sale caro en muchas ocasiones. 4, 11, 3 mil, pida su cita, que la valoración es gratis y el tratamiento o la prótesis sale a muy buen precio. Tenga o no tenga la tarjeta, esto cabe anotarlo también, tenga o no tenga la tarjeta de salud para todos, la prótesis le va a salir muy económica, muy económica, que es una enfermedad periodontal que ahorita escuché a la doctora. Ustedes lo manejan muy bien y saben por qué estudiaron, pero a mí me hablan, por ejemplo, como cualquier cristiano, periodontal. Y yo me imagino, y me voy por allá, a los remotos ancestros, a los neardentales, entonces uno dice, el periodontal es para un mono que estaba evolucionando, que es una enfermedad periodontal, doctora Daniela. Bueno, una enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta los tejidos de soporte del diente, ¿cómo así? Cuando uno no tiene un adecuado, una adecuada higienural, un adecuado cepillado, uso de la seda dental que a mucha gente se le olvida, se comienzan a inflamar las encías, comienza a dar algo que se llama gingivitis. Si no hacemos caso a esa gingivitis, si no mejoramos el cepillado, esta enfermedad ya va a pasar más allá de las encías y se va a ir a los tejidos de sostén del diente, como decía, al hueso. Entonces, ¿qué pasa? El hueso se va a ir disminuyendo, va a dejar, por decirlo así, suelto al diente. Y justo por eso es que se van cayendo, se van aflojando los dientes. ¿Ve? Los tengo flojitos, se me van a caer y me van a crecer otros. No, ya no, no hay una tercera dentición, es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Se aflojan los dientes, esa es la enfermedad periodontal y pueden llegar a caerse incluso. Es decir, doctor Edison, que todo empieza por la higiene oral, en el caso periodontal. Claro que sí. En la odontología, si le metiéramos de pronto un poquitico más de platica, no es tanta, a la prevención evitaríamos de pronto ya un tratamiento más extenso, ¿cierto? Y más costoso, si de plata estamos hablando, por despejarnos tantas dudas y por la compañía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Entonces, para todas las personas que nos escuchan, la invitación queda abierta, que el miedo no sea la excusa, que la sonrisa sea algo importante ya para la vida de todos. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La idea es hablar de temas muy comunes, de pronto que la gente tiene dudas. La idea es que llamen a Biosport, pidan su cita de valoración. Allá les aclaramos todas las dudas que tengan de más y dele a su salud oral el valor que merece. O sea, ponga sus dientes, su boca en manos de personas que realmente saben del tema. Así es. 4113000. Me está escribiendo por acá Caterine de Biosport. Yo la tengo como Cater Biosport, pero ya sé Stephanie. Que estamos, la verdad, llenando agenda y eso es lo que nos encanta. 4113000. Durante todo el día, no solamente la hora del programa. 4113000. Muchas gracias. Feliz día.